Buenos días, ya tenemos la audiencia casi completa ya, por lo tanto vamos a dar inicio al webinar de hoy. Les doy los buenos días, mi nombre es Gabriel Durán, soy quien les va a hablar un poco hoy día de un programa específico que tenemos dentro del departamento institucional que es el de Introducing Broker, cómo hacerlo y cómo verse beneficiado ganando comisiones a través de colocar o traer clientes a nuestra empresa, ya sea Forex Chile o Forex Perú. Primero que todo y como lo hacemos siempre, me gustaría que me den un ok a través del chat para saber que están recepcionando bien el sonido. Y ahí tengo varios ok, 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 se escucha perfecto. Impecable. Entonces vamos a dar comienzo, gracias por darme el ok, vamos a dar comienzo entonces al webinar. Siendo ya las 11.07 minutos acá en Chile, vamos a partir. Ya como les decía, mi nombre es Gabriel Durán, ahí en la imagen pueden ver, bueno, soy el encargado, el jefe del departamento de ventas institucional a cargo de, en el fondo, gestionar todo lo que son las aperturas de nuevos socios acá en Chile, Perú y próximamente en Uruguay. Ya el mes de junio ya definitivamente vamos a estar funcionando con toda la sucursal ya establecida en Uruguay. Y bueno, obviamente tenemos clientes no solo de Perú y Chile, sino también tenemos gente en Colombia, México, Ecuador y otras partes de Sudamérica que también nos aportan en el fondo con los programas ya sea de Administrador de Cuenta o de Introducing Broker. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Un poco en el fondo los que ya se han conectado anteriormente a otros webinars, ya sea el departamento institucional o enfocados en otro contenido dentro de nuestra empresa. Siempre hablamos de quiénes somos, en el fondo es bueno saber quiénes están detrás de las empresas. Vamos a ver los programas institucionales en general, los productos que se pueden ofrecer a través de nosotros, específicamente el programa Introducing Broker, cómo hacerlo, que son 7 pasos simples y bueno, las oficinas. ¿Quiénes somos nosotros? De las empresas que componen el grupo Graph, como ven en el esquema ahí están las más conocidas, Forex Chile, Forex Perú, próximamente como les decía en junio, Forex Uruguay. Además tenemos KT Financial Group, que es el brazo internacional de Forex Chile y Forex Perú. Y en Chile tenemos la corredora de bolsa a partir del año 2012, cuando nos dieron por parte de la Superintendencia de Valores y Seguro acá en Chile, el ok para poder ofrecer productos de intermediación local, como son acciones chilenas y además acciones internacionales y fondos mutuos locales. Eso acá en Chile. Bueno, nuestros principales accionistas, don Andrés Roja, Ervinandia, Cristóbal Fono y Nicolás Gallardo, cada uno cumple distintos roles dentro de la empresa. Don Andrés es el presidente del directorio, que viene por lo menos una vez a la semana a supervisar y reunirse con el directorio completo. Ervinandia, que me imagino muchos de ustedes que están hoy día conectados lo habrán escuchado en diferentes talleres, charlas, en contactos de repente con canales de televisión acá en Chile, como SNN, contactos radiales de repente. Y en el fondo es nuestro director estratégico y quien es la cara más reconocida de Forex Chile, acá en Chile y en Perú. Ya Cristóbal Fono, quien es el gerente general de Decaté Financial Group, que es el brazo internacional. Y Nicolás Gallardo, quien es el gerente de la mesa de dinero. Todos los socios, como les digo, participan activamente de la empresa en distintos roles y cada uno en el fondo desempeñando funciones desde sus inicios. El equipo institucional y quienes vemos en el fondo todos los que son los programas y la atención a los clientes cuando empezamos los primeros contactos, después ya en la post-venta o la atención a los clientes. Está Rodrigo Lama, cierto que es gerente general de la edición internacional y que está radicado en Perú, específicamente. Él apoya todo lo que es las reuniones y las visitas de los socios institucionales en Perú. Y bueno, Gabriel Durán, quien les habla, cierto que soy el jefe de venta del departamento y que también contacto a gente en Perú, Chile y el resto de Sudamérica. Pero cuando tenemos, qué sé yo, reuniones me apoya Rodrigo en Perú y bueno, aproximadamente en Uruguay, cierto. Y acá en Chile lo veo yo directamente, ya. Pero soy yo en el fondo el primer filtro para poder empezar las relaciones comerciales y después lo que es la atención a los clientes, ya. Bueno, qué programas tenemos dentro del departamento institucional, como ven ahí en la imagen, al lado derecho superior, cierto. Tenemos el programa Introducing Broker, que como dice el nombre es Introducir nuevos clientes a nuestra compañía, ya. Tenemos el programa Administración de Patrimonio, que es administrar cuentas de terceras personas. Y ya el programa White Label Partner, o de marca blanca, que realiza la interminación propia en el fondo. Ya son los tres grandes programas que tenemos. Los programas más potentes, en orden de cantidad de agentes que tenemos hoy en día activos, está el de Introducing Broker, de Administración de Patrimonio y White Label. Tal cual el orden que aparece ahí en la imagen. Y nuestra propuesta de valor, en el fondo, como departamento y como área específica de la empresa, es que tenemos un equipo, en el fondo, sumamente bien formado. Rodrigo, yo y la gente que nos apoya en este departamento, tenemos ya más de cinco años en la industria financiera local. Y trabajando con derivados financieros y productos ya más sofisticados y menos sofisticados. Ya tenemos oficinas a lo largo de Latinoamérica, o próximamente, como les decía, en Uruguay. Lo que da, obviamente, un mayor abarcación de lo que es Sudamérica, propiamente tal. Y lo que nos da la posibilidad de tener presencia ya mayoritaria, ¿cierto? Podemos atacar distintos lados. Y la idea de tener presencia en el fondo es poder apoyar a la gente que reside en los países y sus alrededores. Ya tenemos diversidad de instrumentos financieros, ¿cierto? La atención personalizada por parte, ya sea de ejecutivo del mismo departamento institucional o ejecutivos de la misma empresa. Bueno, las plataformas y la tecnología que usamos es la última del mercado. Siempre estamos actualizando lo que son las plataformas. Por lo tanto, tecnológicamente, creemos que es muy avanzado lo que podemos ofrecer. Y, obviamente, tenemos unos planes de compensación muy atractivos para la gente que opta por algunos de los programas. Nuestros clientes, principalmente, encontramos asesores financieros independientes, otros brokers, gestores de patrimonios independientes, gestores de patrimonios institucionales, family office, ¿cierto? Que administran cuentas de familias o de varias familias, bancos, etc. Ya, la verdad que esos son nuestros clientes actualmente en los distintos programas que vivimos. ¿Qué productos podemos ofrecer a través de DKT Financial Group? Está acá en Chile, propiamente tal, la intervención de acciones nacionales e internacionales. Ya, a través de, bueno, las mismas plataformas que conocemos actualmente y los que no las conocen, los invito, en el fondo, a poder descargar una plataforma demo para entender cómo funcionan las plataformas que son muy amigables para el uso del día a día. Ya, también acá en Chile tenemos la distribución de fondos mutuos. En el fondo nosotros acá en Chile hicimos alianzas con distintas administradoras de fondos locales y distribuimos sus fondos mutuos. Por lo tanto, nuestros clientes tienen acceso a los fondos mutuos de por lo menos 6 o 7 administradoras, lo que nos da un abanico de alternativas en fondos mutuos bastante amplio. Ya, tenemos obviamente los contratos por diferencia o derivados financieros, ¿cierto?, sobre índices fursátiles, acciones norteamericanas, commodity, etc. Con más de 500 o 600 instrumentos en lo que es derivados financieros. Ya, entonces nuestros productos o nuestra oferta en cuanto a productos es bastante amplia. Bueno, ¿qué programa institucional vamos a ver hoy en día en particular? Este ya es nuestro quinto webinar del año. Ya, hemos visto, bueno, nos presentamos en el primer webinar quién es el departamento institucional. Después vimos particularmente el programa de administración de patrimonio. Y hoy en día nos toca el de Introducing Broker, que es el más sencillo en el fondo. Ahí lo vamos a revisar y es el más usado por nuestros agentes externos, ¿ya? Bueno, el esquema es súper simple y es así como funciona, ¿cierto? Por un lado en el esquema podemos ver al lado izquierdo están los clientes. Al medio, ¿cierto?, está el Introducing Broker o en este caso ustedes, los que me escuchan, ¿cierto? Y por el lado derecho está AKT Financial Group. Entonces, la figura funciona, como dice el diagrama, el cliente llega a través de la Introducing Broker y el Introducing Broker lo coloca o lo introduce a AKT Financial Group. Y como dice arriba del esquema, parte de los ingresos se comparten con el Introducing Broker. Por lo tanto, este trabajo de Introducing Broker, y como han partido muchos de nuestros agentes externos hoy en día, es bastante simple en el sentido de que cuando ustedes ya son clientes nuestros empiezan a conocer cómo operar las plataformas, qué instrumentos de inversión están disponibles y es típico que llama la atención a sus cercanos o a una red de contactos que ustedes pueden tener. Entonces, los Introducing Broker, en el fondo, puede ser que les sea más fácil el trabajo de traer clientes dado que empiezan a involucrarse mucho en lo que es las inversiones online y la gente que está alrededor empieza, en el fondo, a sentir la misma inquietud que tienen ustedes en un principio. En el fondo, y este concepto de Introducing Broker es muy sencillo para decir, mira, yo te invito a abrir cuenta con Forex Chile o Forex Perú, y en el fondo, todo lo que tú trances, por concepto de los instrumentos de inversión que están disponibles, parte de los ingresos son compartidos entre nosotros y el Introducing Broker. Es un esquema muy simple y tal como dice la figura, funciona de esa manera. Actualmente, ¿quiénes son nuestros Introducing Brokers? Bueno, nuestro programa está dirigido a gente, a profesionales, ¿cierto? Que buscan recibir compensaciones, como lo dije, por medio de las operaciones generadas por el cliente introducido. O sea, tenemos al Introducing Broker que empieza a traer, qué sé yo, por ejemplo, 10 clientes en un mes y todo lo que generan esos 10 clientes, parte del spread o parte de lo que nosotros ganamos, es compartido con el Introducing Broker. De esta manera, como dice ahí, compartimos las utilidades que se generan con las operaciones y es un sistema de compensación bastante equilibrado que en el fondo se reparte la torta, como decimos acá en Chile, de manera justa en el fondo en comparación al mercado. La estructura de comisión es bastante simple. Existe una tabla, una tabla de remuneración, en la cual los distintos productos que tenemos o instrumentos financieros que tenemos nosotros a disposición, pagan una cierta comisión dependiendo el instrumento, ¿ya? No paga lo mismo, ¿cierto? Un commodity que lo que puede pagar una acción norteamericana, por ejemplo, o lo que puede pagar el mercado Forex versus las acciones europeas, por ejemplo. Ya existe una tabla, de acuerdo a lo que operen, es como se ven compensados ustedes como Introducing Brokers, ¿ya? Aquí se puede ver un esquema también del tema de la estructura de comisión. Ya tenemos por un lado el cliente, ahí hay tres clientes, el primero opera euro dólar, ¿cierto? Un lote, el segundo opera oro, también un lote, y el tercero opera cobre, también en un lote, ¿ya? Para hacerlo simple, y no es así, pero para hacerlo simple con un ejemplo, por ejemplo, el primer cliente que opera euro dólar, un lote, supongamos que el spread es de tres pips, un pip es para el Introducing Broker, y dos pips son para KT Financial Group o para nuestra empresa, ¿ya? Entonces, como dice ahí el esquema, cuenta KT, comisiones a nombre del IV, por lo tanto, todas las comisiones que percibe el IV por las operaciones que realizan los clientes finales, se pagan inmediatamente o automáticamente a una cuenta que se les genera a ustedes como Introducing Brokers, ¿ya? Supongamos que los que están conectados hoy día a este webinar, algunos son clientes y otros no. Los que sí son clientes, tienen una cuenta actualmente, ¿cierto?, de inversión. Si llegan a tener cuenta ahora como IV, se les genera una nueva cuenta. Esa cuenta es una plataforma que está limpia, sin dinero, ¿ya? Y cada vez que los clientes finales empiezan a hacer operaciones, automáticamente se va cargando esa plataforma con el pago de las comisiones, ¿ya? Y como dice ahí, el IV recibe un porcentaje de esa operación, y como les di en el ejemplo, supongamos que el euro dólar tiene tres pips como spread, un pip es para el IV, se carga automáticamente en esta plataforma, y los otros dos pips son para nosotros como el broker final, ¿ya? Estas operaciones nosotros las contabilizamos en un mes, ¿cierto? Y al terminado el mes, nosotros evaluamos o en el fondo comparamos todas las operaciones que realizan los clientes que trajo cada IV, le enviamos la información al IV para que la revise, y nos dé el ok en el fondo de que esas comisiones están bien pagadas, y nosotros las pagamos dentro del mes siguiente, ¿ya? Por lo tanto, estas operaciones se pagan siempre en el periodo de un mes de operación, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Ya existen ciertos requisitos, no cualquiera puede ser IV, en este caso, y necesita una serie de requisitos básicos para poder, en el fondo, optar a algunos de estos programas. Primero, bueno, obviamente para poder hacer, o poder caer en algunos de los programas que tenemos disponibles, ya sea el de Administración de Patrimonio, el de IV, el de Marca Blanca, lo que tiene que hacer es una solicitud, en este caso, a mi correo personal o al correo institucional, que los vamos a ver al final, nos hace la solicitud, demostrando su interés, ¿cierto?, en acogerse a algunos de estos programas. Y luego de eso, nosotros les pedimos una serie de requisitos, que son los que están aquí presentes, y ustedes me envían toda esta información. Nosotros la enviamos a nuestro departamento de Compliance, los cuales revisan o visan que esté todo ok. Si está todo ok, se da la aprobación, y tenemos la relación comercial establecida. Y después de eso, ustedes empiezan a traer los clientes para que nosotros podamos empezar a generar, en el fondo, los reportes de las comisiones que ellos vayan generando. Tenemos como primer requisito, bueno, la acreditación de estudios superiores, ¿cierto?, como segundo punto, la firma del contrato de administrador y algunos anexos, como tercer punto, el anexo de estructura de remuneraciones, como les decía, existe una tabla de pagos, de rebate, que se llama, o de comisiones, la cual obviamente tiene que estar acordada entre ustedes y nosotros, para así pagarla mes a mes, ¿ya? También como cuarto punto, una experiencia mínima operando en estos instrumentos de inversión, que son los contratos por diferencia. Te pedimos como experiencia mínima de un año, porque entendemos que en un año, las personas que ya están operando entienden bien cómo funciona. El trabajo, entender cómo operan los CFD, no es rápido, no es en un mes, en un par de semanas, sino que por lo menos en un año o más de seis meses operando, y con el día a día nos va dando cierta experiencia. Entonces nosotros exigimos cierta experiencia para poder, en el fondo, distribuir ya nuestros productos, ¿ya? También que nos envíen, ¿cierto? El currículum, certificado de términos relevantes, certificado de uso multitérminal para la gente que quiere ser administrador, el POA, que es un documento que también usan los administradores. En el caso de hacer cuentas jurídicas, o sea, si ustedes tienen una empresa que quiere empezar a traer clientes, tienen que llenar un formulario de diligence, sino, si son personas naturales, simplemente no se firma y nos envían los antecedentes que se piden, certificado de antecedentes penales, de deudas, etc. Entonces son una serie de certificados que los que quieran se los puedo enviar, junto con la tabla de remuneración en el fondo para que la revisen, y después de enviar todos estos requisitos, como les decía, yo los recepciono y los envío a Compliance para que me den el ok, o que me hagan sus comentarios para ver qué nos falta, ¿ya? Los siete pasos simples, ya los vimos casi todos, pero el primero es enviar una solicitud, ¿cierto? Al correo electrónico institucional, que es institucional arroba forextile.cl y en peruinstitucional arroba forexperu.p y realizar la solicitud, ¿cierto? En el fondo decir, mira Gabriel o Departamento Institucional, estoy interesado en alguno de sus programas, necesito más información o necesito la documentación para poder completarla, ¿ya? Luego, bueno, el formulario de evaluación, abrir una cuenta de trading con KT Financial Group, todos nuestros agentes, ya sea introducing brokers o administradores de cuenta, necesariamente tienen que ser clientes nuestros, ¿ya? Y una vez que ya sean clientes nuestros, en el fondo se les genera su cuenta institucional, ¿ya? Firmar, por supuesto, el acuerdo de alianza, en donde queda estipulado las condiciones y todas las obligaciones que tienen los introducing brokers o administradores de cuenta. Reciben, bueno, un terminal de seguimiento de clientes, eso es un poco más adelante. El paso seis, ya empezar a atraer los potenciales clientes a nuestra compañía y ya el paso siete y final, que a fin de mes reciben la comisión o la compensación por todos los instrumentos o por todas las operaciones que fueron generadas por los clientes, ¿ya? Como les decía, lo importante acá es que la gente que esté interesada en recibir más información o en participar de alguno de los programas, nos escribe un correo institucional forexchile.cl o institucional forexperu.p. Tenemos Skype también, si es que quisiera conectarse vía Skype, ¿cierto? A institucional-forexchile.cl o mi correo personal que es gduran-forexchile.cl que está ahí abajo a la izquierda. Mi nombre es Gabriel, ¿cierto? Y me escriben directamente y me hacen las preguntas que tengan sobre, ya sea, la tabla de remuneración o los requisitos básicos y qué es lo que hay que firmar para poder participar de alguno de los programas, ¿ya? Como les decía, es un programa este de Introducing Broker bastante simple. La idea súper general es, firmo o firmo el acuerdo, ¿cierto? Alianza con nosotros, como ID, ¿ya? Y luego de eso empiezo a traer clientes, ya sea contactos directos o gente que empiezo a conocer en el camino y ustedes se ven beneficiados por un pago de comisiones a fin de mes por todas las operaciones que estos clientes finales realizaron, ¿ya? Es súper simple. La verdad que los requisitos también son simples, por lo tanto es un programa atractivo. No pedimos exclusividad nosotros como broker, por lo tanto pueden tener cuentas ID con distintos brokers. Y lo otro que es un trabajo que no es 100% demandante. Como les digo, muchos de los ID que tenemos actualmente y siempre me preguntan lo mismo, parten en el fondo mostrándoles a sus más cercanos de qué se trata el tema de la inversión y siempre este tema de la tecnología, cuando empiezan a ver los gráficos, resulta interesante. Por lo tanto, es más fácil el programa Introducing Broker ya que a la gente que puedo llegar o el alcance que tengo es muy amplio. Por lo tanto, es un programa simple y la verdad que se puede tomar como un trabajo paralelo al actual. Si alguien se quiere dedicar, por supuesto, 100% a esto, bienvenido. También tenemos clientes que se dedican 100% a traernos clientes y otros 100% a administrar patrimonios de terceros. ¿Ya? Por lo tanto, los dejo invitados a que nos escriban a los correos que ya mencioné o directamente a mí, a gedurana.forexchile.cl y empecemos a aclarar las dudas que puedan ir teniendo. ¿Ya? Eso es todo por hoy. Espero que me hagan las preguntas ahora. Vamos a dejar un espacio para preguntas y, como les digo, los invito a que me escriban para aclarar ciertas preguntas en el fondo que no puedan ser abordadas hoy día. ¿Ya? Me preguntan aquí si el ID tiene metas, por ejemplo, traer mínimo dos clientes al mes o algo así. La verdad, Jaime, no tenemos metas, no le exigimos a nuestros ID que nos traigan cierto nivel de cliente. Sí lo exigimos cuando, por ejemplo, un ID, un administrador nos quiere o nos propone una mejora en el pago de las comisiones. En ese caso, sí nosotros podemos decirle, bueno, te podemos mejorar, ¿cierto?, las condiciones actuales, siempre y cuando exista un compromiso por, qué sé yo, traer, no sé, invento cinco clientes mensuales o traer un monto tanto de dinero mensual. Eso todo es conversable, pero en un principio no existen metas como ID. ¿Ya? Aquí me preguntan si la libra de dólar cuesta cinco dólares y a alguien de mi cliente le cuesta igual y a mí me cuesta cuatro dólares, la diferencia sería un dólar. A mí me cuesta cuatro dólares. No entendí muy bien tu pregunta, Juan Carlos, a ver si me la puedes repetir. La verdad que no entendí a lo que te refieres. No sé si es que tú ganas parte del spread en la pregunta o no sé si me la puedes repetir nuevamente. La verdad que no entendí muy bien lo que me estás preguntando. Si es como la entendí en el fondo y me preguntas que el spread o el diferencial de la libra es cinco dólares, a ti se te paga uno y el resto de los cuatro es para la empresa. Si esa es la pregunta, es así en el fondo. El spread es compartido. Así es. Aquí me preguntan si se puede enviar la presentación y hay que unos minutos tardar. Ningún problema en esto. Te enviamos la presentación. Escríbeme al correo, por favor, te lo pido para que yo te envíe presentación y nuestra presentación institucional para que puedas ver los distintos programas que tenemos. Me preguntan también los ingresos son independientes que si el cliente gane o pierda en la operación que abre. Por supuesto, entendemos que el mercado financiero y sobre todo este que es de renta variable y de capital de riesgo, las operaciones son pagadas siempre y cuando se haga la operación. O sea, yo abro hoy en día euro dólar y cierro mañana. Esa operación completa, ya sea la apertura y el cierre, se paga. Independiente si esa posición es ganadora o es perdedora. Obviamente, el ID, para hacer un poco de gestión a estos clientes que nos va a traer, puede descansar un poco en la empresa y nosotros hacemos la asesoría. Si el agente ID quiere asesorar a los clientes que traiga, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero si quiere descansar un poco en nosotros, esa es también la idea. Ustedes traen los clientes, los clientes operan y nosotros hacemos la asesoría financiera a esos clientes. Me interesa lo de manejo de patrimonio de terceros. ¿Cómo puedo obtener más información? En esto, te pido que me escribas, por favor, al correo gedurana.forextile.cl y te pueden ver la información de ese programa en particular. No hay ningún problema. Si deseo información hoy, ¿me dará a mi correo? Sí, sí, Juan Carlos. Si me envías, como te digo, un correo, por favor, a gedurana.forextile.cl yo te envío toda la información que me pidas, no hay ningún problema. Pero te pido que me escribas para solicitar la información. ¿El material diáctico para ofrecer la plataforma otra es proporcionado por Cate? Sí, Jaime, la verdad que nosotros, a nuestros ID, la idea es poder apoyarlos en el tema de venta o de captación de nuevos clientes. Por lo tanto, les ofrecemos en el fondo como herramienta de apoyo, ya sea material complementario, puede ser, qué sé yo, ciertas capacitaciones, de repente, no hay ningún problema. La idea es que potenciar un poco este negocio, como dice nuestro slogan, agregar valor a este negocio, porque hay que tomarlo como un negocio. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar interesados en que a ustedes les vaya bien, por lo tanto, siempre estamos apoyos de ese tipo. ¿Hay alguna información adicional que se entregue exclusivamente a los Introducing Brokers? La verdad que no existe cierta información adicional, porque la verdad que hoy en día en la área de la información, la información es conocida por todo, por lo tanto, la misma información que le llega a los clientes de Forex Chile hoy actualmente, es la misma que reciben los clientes de los Introducing Brokers. Ya no existe una información excepcional, ni mucho menos. La verdad que es la misma que reciben los clientes finales. Ya no existe, como les digo, la información es así, es conocida por todo y no existe cierta exclusividad por algunos o por otros. Me pregunta por capacitaciones, si existe un programa de capacitación en el cual vemos distintos temas que nos interesan a nosotros como broker, que estén claros y que, obviamente, les puede servir a ustedes también para desarrollar esta actividad. La verdad que sí existen una serie de capacitaciones. Pero por eso también se le pide como requisito tener experiencia por lo menos un año, cosa que lo que es el tema de operaciones e instrumentos financieros ya lo tengan más o menos conocido. Pero existen capacitaciones ya sea en mercado, perdón, en operación y lo que es, qué sé yo, manejo de lavado de activos y otra serie de cosas que no ven los clientes finales, ya, sino que son cosas que nos interesan a nosotros. Lo mínimo para hacer ID es un año. Sí, entendemos que uno de los requisitos, uno de los requisitos es tener experiencia en estos mercados, ¿cierto? Puede ser, y hemos aceptado clientes que no tengan la experiencia de un año, pero sí que, en el fondo, tengan un título universitario o tengan conocimientos de algún tema en específico. ¿Ya? La verdad que todos los casos son recibidos, no se sienten discriminados en el fondo si es que algunos de los requisitos no están, no los tienen, ¿cierto? Porque nosotros los evaluamos y podemos ir asesorándolos en el fondo para poder llegar en el fondo a ser los clientes ID a ustedes. ¿Ya? No sé si hay más preguntas, la verdad que me han hecho varias preguntas, preguntas muy interesantes. Como les digo, traten de enviarme correos con más preguntas. Yo sé que siempre quedan muchas preguntas sin responder y así lo hemos visto en los webinars que hemos realizado. Nos llegan muchas preguntas al mail y esa es la idea en el fondo, poder atenderlos en las dudas que les vayan quedando. ¿Ya? Así que, como ya no hay más preguntas, les extiendo la invitación. La gente que me pide información y preguntas por otros programas, les pido que me escriban a gduran arrobaforexchile.cl o ya lo vimos y lo dejo acá en pantalla los correos institucionales institucional arrobaforexchile.cl o institucional arrobaforexperu.p Ahí, en el fondo, en esos tres correos van a recibir la respuesta que andan buscando. ¿Ya? Les doy las gracias por haberse conectado hoy día al webinar. La idea es que empiecen a conocer este canal de venta distinto o esta oportunidad de negocio distinta. Tenemos muchos agentes externos hoy en día funcionando con nosotros. El departamento institucional comenzó el 2011. Por lo tanto, podrán entender que hay mucha gente ya que está tomando o que tiene los programas ya sea administración de patrimonio o de Introduction Broker con nosotros a lo largo de Chile y a lo largo de Perú y Sudamérica. La verdad que hay mucha gente. Es bien interesante sobre todo por la compensación que se puede generar. ¿Ya? Y como les decía, dependiendo cómo se lo tomen puede ser muy interesante en cuanto a las comisiones que se puedan ganar. ¿Ya? Les doy las gracias nuevamente. Gracias por conectarse. Los invito a conocer el departamento institucional en las páginas web están los links están toda la información necesaria ahí y por supuesto que me escriban a gduran arrobaforextilmutucl para poder aclarar ya las preguntas más puntuales. ¿Ya? Muchas gracias y será hasta dos semanas más.